Hoy quiero orar contigo Pero hoy yo diluyo tus problemas en mí Hoy sale un nuevo sol para ti Tu fe te ha sostenido Y como buen amigo te digo Yo solo quiero orar contigo Tomar tu mano, caminar, soñar contigo Hoy he venido a consolarte Tomar tu mano y abrazarte Y darte mi bendición Pero hoy yo diluyo tus problemas en mí Hoy sale un nuevo sol para ti Tu fe te ha sostenido Y como buen amigo te digo Yo solo quiero orar contigo Tomar tu mano, caminar, soñar contigo Hoy he venido a consolarte Tomar tu mano y abrazarte Y darte mi bendición Hagamos algo diferente en esta mañana Conozco una iglesia cerca de la playa De Punta Cana Caminemos en la arena Caminemos en la arena Oremos sin pena Disfruta el creado por ti Los pares, los peces, todos Yo solo quiero orar contigo Tomar tu mano, caminar, soñar contigo Hoy he venido a consolarte Tomar tu mano, caminar, soñar contigo Tomar tu mano y abrazarte Y darte mi bendición Oh, 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 oh Darte mi bendición Oh, 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 oh Y yo quiero que el coro cante conmigo Yo sé Señor, que tú me amas, que yo te amo, que tú eres Dios, yo sé Señor, que tú me amas, que yo te amo, que tú eres Dios. Yo sé Señor, que tú me amas, que yo te amo, que tú eres Dios, yo sé Señor, que tú me amas, que yo te amo, que tú eres Dios.